Siendo la campeona de Wimbledon, por supuesto que está en un grandísimo aumento. Ahora está en Stanford, va a empezar la competición el miércoles y yo creo que va con muchísima confianza. Y si sigue así, pues por supuesto que tiene la oportunidad de llegar a 0-1, pero hay que ir pasito a pasito. ¿Qué porcentaje tiene Cochita Martínez en el éxito de Garmini? El éxito es suyo, yo he trabajado con ella esos días e intentar sacarlo lo mejor de ella, que lo lleva dentro. Evidentemente es ella la que sale a la pista, la que juega y yo muy feliz de poder haber ayudado a que se saca su mejor posición. Otro que tiene posibilidades de llegar al número uno ahora en esta gira americana es Rafa, ¿cómo lo ves? Lo veo muy bien, lo veo muy bien. Porque ese Wimbledon era un partido muy incómodo para él y luchó hasta el final y no lo pudo sacar esta vez. Pero bueno, ahora viene la pista rápida, le veo bien, con muchas ganas, trabajando bien y realmente es un gran esfuerzo. Ahora estamos en la Copa del Rey de Vela y yo sé que cuando ganó Garmini, Wimbledon, tú me dijiste que el Rey Juan Carlos, la familia real en general, es un talismán para los representantes españoles. Sí, bueno, es siempre importante que hayan estado presentes en las grandes ocasiones y para nosotros es siempre un placer tenerlos ahí y sobre todo su apoyo es importante. También que tienes a saber, ¿qué sigues de capitana de los dos equipos? Todavía. ¿Qué intenciones tienes? ¿De qué depende? Bueno, veremos qué es lo que la aceleración tiene que decir al respecto. Pero bueno, desde el momento estoy hasta diciembre que tengo contrato y bueno, todavía nos han tocado, se me va de vacaciones, así que espero que en breve me contacten y podamos hablar. ¿Por ti seguirías? Bueno, tenemos que hablar. Sí. Bueno, en el momento estoy. Bueno, pues unos recuerdos muy bonitos. En mis primeros Juegos Olímpicos, en casa, con toda la familia, amigos, sobre todo tu hijo volcado y bueno, justo diciendo que la presencia de los reyes era muy importante, en nuestra final asistieron y bueno, siempre han apoyado. Bueno, pero muy bonitos porque creo que fueron unos Juegos muy bien organizados y que se hicieron muy bien las cosas. Y ahora un poquito más personal, ¿qué impacto le quedó como persona, como deportista en mi personal? Bueno, pues sobre todo muy positivo, ¿no? Bueno, pues una medalla nuestra, lo que te digo, en los Juegos Olímpicos y encima nos llevamos la medalla de plata, pues para mí fueron, bueno, un paso en mi carrera muy importante. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Gracias.